Es un honor para una fundación chilena construir puentes en el conocimiento, en intercambio con una universidad pública y gratuita, que es un debate en Chile relevante. Entonces, no solamente un trabajo que se inicia, sino también la expresión de una convicción de que son las universidades públicas y gratuitas las que también no tienen el monopolio, pero encarnan una visión de la sociedad sobre el conocimiento. Y, por tanto, la Fundación Progresa, que presido, firmó un inicio de cooperación que tendrá que después desarrollarse. Este es solo el inicio. Para nosotros ya es importante comprender un poco más cómo que Argentina ha resistido los embates del neoliberalismo respecto de transformar la universidad en espacios de mercado. Ese fue un primer debate que a nosotros nos interesaría mucho aprender. Lo segundo, donde nosotros tenemos alguna experiencia menor que la universidad, pero alguna, es el debate sobre drogas, sobre el prohibicionismo y la droga, las políticas de los estados durante siglos respecto a la droga, han sido un fracaso. Lo tercero, creo, en el caso nuestro, que es hiperrelevante en las reformas políticas, donde también la universidad tiene más de una posición fijada, y nos gustaría una posición de estudio, y nos gustaría en esas tres carpetas, nosotros le decimos carpetas, en esas tres carpetas poder avanzar. Las universidades chilenas son universidades todas de mercado que cobran, tienen algún origen público y racionalidad pública, y yo estoy en lo personal por defender el rol de las universidades públicas y que sean gratuitas. Eso significa una reforma tributaria y significa avanzar gradualidad, no es de la noche a la mañana, no es un cambio radical el que vamos a lograr, sino un cambio gradual hacia la gratuidad, que existió en Chile, y que la dictadura de Pinochet, pues revocó. ¡Gracias!